¡Es mentira! Yo estaba caminando y Dafne vino y me golpeó Y después me tiró leche en el delantal ¿Tú hiciste eso, Dafne? No lo hice, cuando me iba a sentar, Eda y yo chocamos La leche que llevaba se derramó sin querer ¡Mentira, profesora! Dafne está mintiendo Ella ensució mi delantal a propósito No fue así, yo estaba aquí y lo vi todo ¡Eda está mintiendo! Entonces dime qué sucedió, Esgui Dafne venía a sentarse y Eda se paró y chocaron La leche que llevaba Dafne se derramó sin querer Y después se da alegrito a Dafne No fue así, las dos mienten Es que es su mejor amiga y la está defendiendo Pero Dafne lo hizo a propósito Pregúntele a Dennis, él vio todo lo que pasó Dafne miente, ¿cierto, Dennis? Profesora, dime qué pasó, Dennis Yo vi lo que sucedió, Dafne y Esgui dicen la verdad Si ellas están diciendo la verdad ¿Por qué no la dices tú también? ¿Quién rompió el microscopio? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Usted se acuerda del microscopio que se rompió el otro día? Dafne no lo rompió, Dennis lo hizo ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Es mentira? Me alegra que no fuera nada serio Sí, yo también me preocupé mucho Es un bebé Siempre se enferman y nos asustan Y nos hacen pasar horas en los hospitales Pensé que se habían reconciliado Verlos apoyándose así me devolvió las esperanzas Pensé que habían hecho las paces, pero... Yo también lo pensé y me alegré Y cuando le pregunté a Gumus para verificar Me hizo ver que estaba equivocada Mehmet hizo lo mismo conmigo Pero no creo que hablen en serio, ¿cierto? Estamos hablando de Gumus y Mehmet ¿Qué diría el abuelo? Diría que todo pasa por una razón Quizás la enfermedad de Melek lo suena nuevamente ¿Por qué no? La gente hace todo por sus hijos Espero que eso los una Ojalá se den cuenta Que Melek se enfermó para reunirlos como una familia Eso espero No puede ser Honor, están llamando de la escuela de Dafne Ah, no Finar, contesta ¿Hola?